Bienvenidas a todas y a todos los que nos ven a través de la red digital, muy buenas noches en este espacio de foro jurídico. Sean todas y todos bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión, de análisis, de crítica intensiva, pero también inteligente sobre los retos en el mundo jurídico en México y en el mundo. El objetivo de esta entrevista es analizar el tema de acceso a la información y la privacidad, desafíos de nuestro tiempo. Y para eso tenemos una gran invitada que a continuación me permitiré leer su síntesis curricular. Es una gran amiga que hemos conocido justamente en estas líderes del Sistema Nacional de Transparencia y su, digamos, proyección a nivel internacional en nuestra región. Ella es la doctora Laura Navetian Brunet, asesor en el Parlamento Nacional de la República de Uruguay y directora del Instituto de Derecho Informático de la Universidad Mayor en la misma República de Uruguay, que nos honra hoy con su presencia y participación para, justamente voy a leer una breve síntesis curricular de su amplísima y destacada trayectoria. Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de la República Oriental del Uruguay, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, República de Argentina. Tiene un mágister en Ciencias de la Legislación y Gobernanza Política por la Universidad de Pisa en la República Italiana y, naturalmente, también un mágister en Derecho Constitucional por la Universidad Católica del Uruguay. Diplomada en la República de Chile en Teoría Política y Gestión Política, Relaciones Internacionales y Desarrollo Político Latinoamericano y en Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Especializada en Gobierno y Administración Digital y en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Profesora adjunta de Derecho Informático y Derecho Constitucional en las Facultades de Derecho de la Universidad de la República y Universidad Católica del Uruguay, respectivamente. Profesora adjunta de Ética Profesional en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Empresa, integrante del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica del Uruguay, miembro y coordinador del Centro de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. En fin, tiene una amplísima, amplísima trayectoria. Ha escrito diversas publicaciones y libros con temas centrales que el día de hoy nos convocan. Y es para mí, además, una gran oportunidad porque, además, como verán, de su alta responsabilidad y trayectoria, es una amiga nuestra, es una amiga de las y los mexicanos y del Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales. Bienvenida, querida doctora, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Julio César. La encantada de estar con ustedes soy yo. Como tú sabes, México es uno de mis países por adopción. Si no fuera uruguaya, me gustaría ser mexicana. Lo he dicho muchas veces porque yo soy una enamorada de México. Así que compartir con ustedes es realmente un honor para mí. Muchísimas gracias, querida doctora. Pues, mexicana ya eres por adopción. Vamos a arrancar con esta charla vinculada justamente con los desafíos del siglo XXI en materia de acceso y la privacidad. Y quisiera arrancar esta análisis, esta discusión, querida Laura, con un tema que ha enfrentado el mundo entero hace ya dos años y que ha representado el reto de la pandemia ocasionada por el COVID-19. ¿Cuáles identificas que han sido los principales desafíos en materia de acceso y de privacidad ante esta lamentable pandemia en todo el mundo? Bueno, creo que ahí tenemos toda una serie de retos para considerar que hemos enfrentado con relativo éxito. ¿Por qué digo con relativo éxito? Porque nosotros tenemos que empezar por considerar que es esto de la privacidad y del acceso y desmitificar un poco esta cuestión de que el acceso impide la privacidad y que la privacidad impide el acceso. Estos son dos derechos humanos fundamentales y como tales son complementarios. Por lo tanto, hemos tenido que afrontar diversas situaciones complejas. Por ejemplo, en términos de privacidad, hemos tenido que ser capaces de avanzar en establecer cláusulas que nos permitan la utilización de la tecnología, pero que al mismo tiempo respeten nuestra privacidad. ¿Por qué digo cláusulas? Porque hemos tenido que generar mecanismos tecnológicos. Nosotros en el Uruguay desarrollamos, por ejemplo, Coronavirus UI como una plataforma tecnológica para registrar las personas que tenían coronavirus o que habían estado en contacto con alguna persona que estaba potencialmente infectada con el virus. Entonces, es maravilloso este tema tecnológico, pero por otro lado, ¿cómo hacemos para proteger los datos personales? Estamos hablando de datos sensibles, además. Entonces, esto fue un reto muy importante, porque desde la teoría todos sabemos lo que hay que hacer. Pero el momento está en cuando llega el momento de la aplicación. La tecnología nos genera una situación con una gran posibilidad, pero no podemos dejar de lado el derecho fundamental de la privacidad. Y esto fue un reto enorme que en muchos países, por suerte, se logró sortear con éxito. Luego también, en términos de acceso, hemos tenido ciertamente en muchos países dificultades muy fuertes vinculadas con la transparencia. Ha surgido lo mejor y lo peor del ser humano en esta pandemia, y hemos tenido enormes escándalos de corrupción asociados a situaciones vinculadas con nada menos que la salud de las personas. Ejemplos en Panamá, ejemplos en Ecuador, ejemplos en Perú, de situaciones vinculadas con que alguien quería hacerse rico, entre comillas, a costa de una situación gravísima, como era la falta de camilla, la falta de oxígeno, la falta de elementos imprescindibles para la cura de las personas que estaban infectadas. Y ciertamente que el acceso a la información y las posibilidades de exigir transparencia fue uno de los derechos, de los elementos que nos habilitaron a tratar de, yo no diría liberarnos de ese problema, pero sí combatirlo con relativo éxito también. Entonces, ciertamente que en la pandemia hemos podido de alguna manera demostrar, más allá de una cantidad de cosas, en estos dos aspectos concretos, que son dos derechos absolutamente fundamentales. Si alguien tenía la duda, yo creo que realmente a partir de lo que nos pasó, esto queda demostrado. Entonces, a partir justamente de eso, de esa demostración empírica, porque ciertamente que todos hemos tenido que hacer algo vinculado con esto, creo que el reto está, bueno, tenemos claro que no es solamente desde la teoría que esto es fundamental, tenemos claro que es importante desde lo fáctico. Bueno, ¿qué estamos dispuestos como gobernantes y como ciudadanos a hacer, no solamente para que esté la norma, sino para promocionar que esto sea un derecho vivo, que sea un ejercicio efectivo, que haya garantías, que todos nos comprometamos en esa línea? Creo que ahí es una de las cosas fundamentales que hemos podido aprender con estos dos derechos en su doble juego de, sí necesitamos proteger nuestros datos, pero también necesitamos conocer información para el ejercicio luego de otros derechos fundamentales, la salud, la educación, etc. A mí me parece muy importante esto que dimensionas y lo dimensionas muy bien a nivel internacional. Digamos que la pandemia ocasionada por el COVID-19 transformó la realidad social de todo el mundo. Yo diría incluso también la realidad cultural. El mundo se volcó a lo digital. Naturalmente íbamos en un avance progresivo, de manera paulatina, creciente, paso a paso, involucrándonos con la red digital. Pero cuando llegó la pandemia, esto se aceleró y pasamos, digamos, de apenas tocar el agua a convertirnos en auténticos, como dijera Paco Acuña en México, anfibios digitales, ¿no? Es decir, cuando apenas estábamos tocando por primera vez la playa de la red digital, la pandemia nos volcó a la red digital en todos los niveles, para la interconectividad, democratizar la información, permitir el desarrollo de los pueblos, etc. Pero de manera paralela surgieron muchos problemas, querida Laura, que tú identificas muy bien con el tema de la pandemia, y otros tantos vinculados con las redes sociales. Las redes sociales hoy son todo un nuevo paradigma en el mundo entero, en materia de comunicación, de cultura, de interacción y de desarrollo democrático. Pero también tenemos que identificar los retos y riesgos. ¿Cuáles son los que tú, desde tu expertise, has identificado fundamentalmente? Tenemos infinidad de retos, a mí me gusta hablar siempre por la positiva, como es el eslogan de mi presidente, pero lo cierto es que tenemos que ser realistas en que tenemos retos por la positiva y también por la negativa. De plano, creo que la educación en este sentido es absolutamente central, y no quiero que sea un cliché, porque todos decimos, ¿por dónde arrancamos? Y por la educación. Sí, es cierto, pero en este caso, como en pocos, es fundamental que los chicos, desde los más chicos, tengamos formación en cómo interactuar a través de las redes. Porque, está bien, las redes tienen una edad mínima para interacción, pero todos sabemos que esto no es real, que los chicos se incorporan desde antes. Entonces, tenemos que ponerle una cuestión de realismo y enseñarle a los chicos que en sus propios jueguitos, señores, tienen que tener cuidado con quién se relacionan, con quiénes son sus amigos, con qué tipo de contenidos comparten, y los padres tienen que estar alerta de ese tipo de situaciones. Y tenemos que enseñarle a los niños, bueno, niños, está muy bueno que participen de las redes sociales y que interactúen, pero cuidado, ¿hasta qué punto? Cuando éramos chicos nosotros, salíamos a la calle a vincularnos con nuestros amigos y teníamos una serie de condiciones que ponían nuestros padres. Bueno, hoy día las relaciones son a través de la red. Entonces, ¿por qué no poner una serie de condiciones también, pero para el vínculo a través de la red y de la tecnología? Esa es una cuestión. Otra cuestión, no perdamos de vista que las redes sociales son una suerte de jardín enmurallado. Ahí nos vinculamos los que estamos ahí adentro. Y muchas veces lo que buscamos es, precisamente, a los que piensan como nosotros. Por lo tanto, tenemos el riesgo de generar esas burbujas de filtro en la que todos los que se relacionan con nosotros piensan como nosotros. ¿Dónde queda el pluralismo democrático? ¿Dónde queda la discusión rica? ¿Dónde queda aquello de que uno antes salía a la calle y discutía con el que estaba en las antípodas de su razonamiento y aprendía a convivir? Hoy día, tenemos una lógica de pensamiento único que, de alguna manera, las redes favorecen, porque si todos los que pensamos de la misma manera nos hacemos amigos entre nosotros y discutimos sobre lo que pensamos entre nosotros, pues, ¿dónde está el crecimiento? El cultural, el social, el educativo, el económico, el político. Y no es mala palabra decir que queremos tener una discusión plural y política abierta. Es bueno que discutan los liberales y los comunistas, claro que es bueno, porque de ahí es de donde sale la mejor síntesis de la sociedad. Entonces, las redes, de alguna manera, nos han focalizado hacia una lógica unitaria, de la cual yo le hablo mucho a mis alumnos, señores, el humanismo tecnológico, señores, la persona en el centro, y cuando hablamos de la persona en el centro, es la discusión de nuestros derechos. Es el vínculo efectivo con nuestros derechos, con nuestra libertad de expresión, con nuestra libertad de asociación. Y luego tenemos también, muy simplificadamente, pero también tenemos estas situaciones asociadas a los abusos que se dan en la red, a los delitos que se dan a través de la red, a todo un sinfín de actos que no estamos ajenos, es parte de la mala identidad humana, pero existe. No podemos taparnos la cara y decir, a mí no me va a pasar, sino que, por el contrario, tenemos que fortalecer las acciones de control, por un lado, desde los más chicos, como decía hace un rato, desde el Estado, generando los mecanismos necesarios para que se pueda controlar en el sentido de que, si se hace una denuncia, se puede investigar. Nosotros, por ejemplo, nosotros en Uruguay tenemos una división en el marco del Ministerio del Interior muy buena, asociada justamente con delitos informáticos. Uno puede hacer la denuncia y lo atienden muy bien, y son excelentes especialistas, pero son poquitos. Entonces, no pueden desarrollar todas las acciones que querrían, tampoco las acciones de sensibilización, tampoco las acciones vinculadas con la situación ciudadana. Entonces, también tiene que haber un compromiso desde el gobierno de invertir, porque ahí no es gasto, ahí la plata que se pone es plata en positivo para mejores desarrollos. Entonces, las redes realmente nos presentan infinidad de desafíos. Tal vez los mismos que cuando nosotros éramos chicos, como decía hace un ratito, salíamos a la calle y nos decían cuidado con la calle, no hables con extraño, no te vayas con... No es distinto, acá es una herramienta diferente, pero nada más. Es una cuestión de que los más grandes nos demos cuenta de que eso es así. Y de esa manera lo podamos transmitir a quienes están en nuestro entorno y además, hacernos cargo nosotros mismos. Porque, ¿qué pasa? El que crea que controla las redes, está perdido. Las redes lo controlan a uno. Hay una frase, incluso muy interesante, de una especialista en estos temas, que dice, el software se está comiendo el mundo. Y efectivamente es así, porque no tenemos, aunque quisiéramos, todos la capacidad de entender al 100% y a ciencia cierta, cómo funciona todo esto. Entonces, pensando que sí lo controlamos, porque estamos ahí alerta todo el día, lo único que hacemos es descontrolarnos y habilitar a que en definitiva nos puedan pasar casi cualquier cosa. Por eso siempre alertamos a, cuidado con lo que se publica, cuidado con lo que se opina, cuidado... No por restringir la libertad, sino por un mejor ejercicio de la libertad. Nuestro presidente tiene una frase que la usaba mucho cuando el tema de la pandemia que decía, señores, libertad responsable. Creo que nunca mejor aplicada esa frase también para las redes sociales y el vínculo a las personas con la tecnología. Además, y si me permitís, un apunte más. Tengamos en cuenta también que la inteligencia artificial, que tiene mucho que ver con esto, está avanzando fuertemente. Y en el relativo corto plazo vamos a ser dos mundos. Los manejados por la inteligencia artificial y los algoritmos y los que podamos interpretar la inteligencia artificial y los algoritmos. Seguramente los de esta última vamos a ser los menos, o van a ser los menos, no sé dónde me va a tocar estar. Entonces, la gracia del cuento es poder tener la capacidad de pensamiento crítico para entender la sociedad en la que estamos entrando. y ser capaces también de enseñarle a los que vienen atrás nuestro que tienen que poder aprender a interactuar. Que no todo es bueno y que no todo es malo. Que lo importante es quedarse en el medio para analizar cuál es la mejor solución a las distintas alternativas de los temas que se nos plantean. Interesantísimas reflexiones porque justo es la siguiente pregunta, pero antes de eso, quiero generar un contexto a partir de lo que acabas de señalar. Los retos que implica justamente la realidad digital, porque además así ya se suele hablar o decir cuando hablamos de la interacción digital. Es decir, hay una realidad viva, material, cotidiana, como la que tú y yo tenemos fuera del aparato o de los aparatos a las máquinas. Y la otra es la realidad digital. Y es una realidad que justamente nos obliga a repensar la forma en cómo sociedad estamos interactuando. Lo anterior necesariamente implica hablar en el contexto digital en que habitamos, reconocer a su vez ciertos hechos que como tú lo has señalado, generalmente pasamos por alto en nuestras interacciones digitales, pero que afectan o pueden afectar gravemente nuestra esfera privada o personal. Y así, en todo caso, nuestros derechos y libertades, llegando a trascender, como todas y todos lo sabemos, a vulneraciones contra la seguridad, incluso la vida de las personas. Lo señalaste muy bien. Hay diversos elementos en los que estamos expuestos. Incluso la violencia digital se ha exaltado. Es decir, Michelangelo Bovero, decirlo, decía bien. Cuando interactuamos con la red digital y la e-democracy y este tema del mundo en lo digital, es una especie de océano en donde conviven rebaños de ovejas con manadas de lobos. El asunto es que no sabemos quién es quién. Y cuando nosotros no tenemos la capacidad de asumirnos como ciudadanos digitales, sino como simples usuarios, estamos más que nunca enfrentando estos retos. Yo te preguntaría para dar el paso a la siguiente pregunta que tiene que ver con inteligencia artificial, con el uso de algoritmos, incluso con la propuesta muy reciente que va en creciente progresividad y avanzada, que es la construcción del metaverso. ¿Y cómo estamos nosotros ahí expuestos o altamente expuestos? Pero antes de eso, tú dijiste muy bien, uno de los retos a los que enfrentamos y que vimos con toda claridad fue el caso del Brexit en Inglaterra, bueno, en la Gran Bretaña, el caso del Cambridge Analytica en Estados Unidos, el voto al no a la paz en Colombia, en donde se ha demostrado que el uso justamente de las redes sociales han influenciado a las comunidades en ciertas regiones para tener comportamientos que no necesariamente son democráticos o que producen un avance en la protección y tutela de los derechos humanos. ¿Qué tendríamos que hacer ante esos fenómenos que dio a Laura? Bueno, la situación ahí nos ha exaltado a todos y tal vez, y ahí es donde está lo complicado, nos exaltó porque, wow, Estados Unidos, wow, Reino Unido, sin embargo, bueno, en nuestro caso Colombia también, sin embargo, está demostrado también que fórmulas como esta han incidido en más de 100 elecciones en el mundo, 100 elecciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que se armaron perfilamientos de usuarios para incidir en el inconsciente colectivo, como para incidir y obtener que en 100 elecciones, que es las que están determinadas, hubieran posibilidades de que alguien determinado por otro alguien fuera el electo. Es decir, de alguna forma, hubo un ser superior, entre comillas, que decidió quién tenía que ser el futuro gobernante, a través de un mecanismo tan sencillo y tan terrible como la utilización de una red social, a partir de la determinación de algunos de los elementos que nosotros, inconscientemente, colocamos como dato, a partir del cual se hace un perfilamiento, y luego deciden qué tipo de información cada uno de nosotros es más susceptible a recibir, y que eso puede generar un comportamiento positivo en la línea de lo que se quiere. Entonces, estos perfilamientos, buenísimos si se usan en positivo, pero terribles si se usan, nada menos que para que una persona se sienta con el poder de decidir cuál es el futuro, nada menos que político de una república. Entonces, eso me ha parecido realmente un caso de análisis excepcional, sin perjuicio de que, a ver, lo vemos también hoy en esta lógica tecnológica por la exponencial incidencia que tiene. Pero, si nos retrotraemos en la historia, seguramente encontremos también algunos eventos en los cuales hubieron situaciones del estilo, nada más que mucho más reducidas por la capacidad de expansión. Ahora, esto, desde el punto de vista democrático, nos plantea una serie de análisis imperativos, me parece a mí, porque en un momento en que la crisis de la gobernanza y de la relación de confianza entre gobernantes y gobernados es un dato real, y no solamente en América Latina, que tradicionalmente tenemos esta cosa de que somos quejosos y que, por lo tanto, siempre le estamos exigiendo mucho a nuestros gobernantes, que no digo que no se lo merezcan, pero siempre somos como muy exigentes, hay una suerte de desconfianza en la democracia a nivel global. Y esto es grave para todos aquellos que creemos en la democracia liberal, en la lógica del respeto de los derechos, de las libertades, y fundamentalmente en la república como construcción ciudadana. Si además ahí tenemos la posibilidad de que como una cuña se nos meta la tecnología para decidir por nosotros, haciéndonos creer que decidimos nosotros, wow, estamos frente a un problema en serio. Y lo importante sería acá que primero, los gobernantes se den cuenta, porque a mí me parece que en esta lógica de que no entienden demasiado cómo funcionan estas cosas, por supuesto que no todos, pero hay muchos que no entienden, y lo peor de esto es que hay muchos más a los que no les interesa entender. Entonces, ahí tenemos una brecha aún mayor, pero sí creo que tienen que involucrarse en el sistema para poder entender, porque son los responsables del desarrollo de la política pública, que no va a poder controlar, pero sí va a poder influir sobre ese tipo de situaciones. A mí me parece terrible que realmente nuestra decisión no sea solamente nuestra en nuestro análisis del vínculo con lo que uno ve, con lo que uno interactúa con el candidato, sino porque haya un algoritmo que me esté bombardeando permanentemente con aquello que yo quiero escuchar. Entonces, realmente me parece una manipulación grave para lo que es, bueno, nosotros somos gente de derecho, para lo que nosotros, la gente de derecho, defendemos como un derecho fundamental, que es la participación y la libre elección, nada menos de quienes rigen al final del día nuestros destinos. Claro, sin duda alguna, esa me parece que, esta frase con la que cierras, me parece que es el verdadero reto y el verdadero riesgo. ¿Cómo hoy la red, vía los algoritmos, la inteligencia artificial, están dirigiendo el destino de la humanidad? Y, naturalmente, vamos a abrir el espacio a las otras preguntas, pero antes de eso, como siempre lo hago, esto, mira, vaya, qué convocatoria hemos tenido, querida doctora, nos saludan de diversas entidades federativas en México, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Baja California, Ciudad de México, esto, Yucatán, mira, hasta desde Ecuador nos están observando. Un abrazo muy fuerte a todas y todos los que nos están siguiendo a través de la red digital en este importante espacio de reflexión. Gracias, como siempre, por acompañarlos y sean presentes y viva, en esta viva discusión. Doctora, ahora vamos a un tema que no quiero dejar de preguntarte a ti en tu calidad de especialista. A ver, cuando estamos frente a la red digital hay un debate abierto, al menos en México, porque en México no se ha regulado ahora. Me parece que en América Latina falta un paso importante en materia adjetiva y sustantiva por regular que es el derecho al olvido, cosa que conocen muy bien los europeos. En México y me parece que en toda Latinoamérica conocemos perfectamente los denominados derechos arco vinculados con la protección a los datos personales. Pero, ¿cuál es tu opinión con relación a la regulación en una sociedad como las nuestras latinoamericanas con relación al derecho al olvido digital frente justamente a los retos que estamos enfrentando en el siglo XXI? Bueno, ahí tengo el corazón dividido, digamos, porque me pasa lo siguiente, ¿viste que si pensamos, por ejemplo, en la regulación que tiene el Reglamento General Europeo, el Reglamento General Europeo dice derecho de cancelación, paréntesis, derecho al olvido, o al revés, derecho al olvido, paréntesis, derecho de cancelación. como una suerte de asociación entre nuestro tradicional derecho de cancelación en el marco de los derechos ARCO, con este derecho al olvido en términos digitales. Entonces, por eso que digo tengo mi corazón dividido. En el Uruguay, cuando nosotros estudiamos y analizamos este tema que tenía incorporado el Reglamento Europeo, en un principio llegamos a la conclusión de que, como tenemos en nuestra Ley de Protección de Datos el derecho de cancelación regulado, bueno, no era necesario su incorporación en términos específicos como derecho al olvido en la normatividad y de hecho hasta el día de hoy nos mantenemos así. No tenemos una regulación específica. Sí perjuicio que la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, que es la entidad que regula nuestro órgano garante, para hablar en términos mexicanos, en esta materia, tiene sí una serie de regulaciones específicas, concretas, para regular este tipo de situaciones asociadas a la desindexación de información, hacia la determinación de algunos procedimientos tecnológicos para poder liberar, digamos así, a una persona que realmente se cumple en las condiciones que serían necesarias para ese olvido. Pero luego, si seguimos avanzando, tenemos también toda otra serie de consideraciones. En América Latina, lamentablemente, en los años 70 y 80 sufrimos las dictaduras militares. En ese marco, quienes están todavía a la búsqueda de sus familiares desaparecidos, dicen, no podemos aplicar un derecho al olvido a rajatabla porque es la contracara del derecho a la verdad y la memoria. A priori, entiendo que no, porque el derecho a la verdad y la memoria de estas personas es un derecho absolutamente reconocido, y el hecho de que queramos olvidar en términos digitales no se aplica a algunos de los detentadores de esos delitos. Y eso es un elemento profundamente importante a tener en cuenta para evitar esas falsas dicotomías entre acceso a esta información y resguardo de los derechos de eventuales personas que cometieron este tipo de delitos graves, por ejemplo. Luego también el tema del derecho al olvido en relación con figuras públicas. Nosotros lamentablemente hace unos años atrás sufrimos el hecho de que nada menos que nuestro vicepresidente tuvo que renunciar para el Uruguay que es una tradición republicana muy comprometida que esto le haya sucedido ha sido realmente un cimbronazo para las instituciones. En ese momento indudablemente a nivel de la prensa salió muchísima información que de alguna manera todos nos enteramos y que es necesario además que las generaciones para adelante también se enteren en tanto y en cuanto este señor podría querer volver a la actividad política y no estaría bueno que así fuera podría querer volver a pedir el favor del voto de quienes no sabían qué fue lo que pasó y además hay determinados conocimientos de situaciones institucionales que está bueno que no se olviden para que no se repitan por ahí se dice pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo hay que tener cuidado con esas cosas entonces las figuras públicas no tendrían demasiado que tener demasiado acceso a este derecho al olvido digital por otro lado sin embargo tenemos a las personas comunes como yo que eventualmente podrían haber tenido una opinión en un determinado momento y que 30 años después piensan distinto ahora tengo derecho a que se olvide eso y sí tengo derecho porque mi opinión en un determinado momento juvenil por ejemplo tal vez hoy día perjudique si una situación concreta actual y a los efectos de la sociedad en su conjunto no le interesa para nada lo que yo opinaba cuando era una chiquilina entonces es necesario lograr ponderar adecuadamente estas situaciones y ponderarlas por ley es muy complejo porque hasta donde la ley con su generalidad y su abstracción puede cumplir con todas las posibles situaciones que se llegan a plantear entonces sí creo que tendríamos que tener por lo pronto el Uruguay como les decía tiene el derecho de cancelación tal vez tendríamos que hacer alguna inclusión para hacer una referencia concreta a la tecnología pero dejándolo a de alguna manera libre saber y entender de en este caso el juez competente si tuviera que intervenirse judicialmente o de la autoridad administrativa que tiene además unas determinadas condiciones para su actuación siempre siempre resguardando el interés general como criterio máximo de decisión y por supuesto luego el interés particular si es que el interés general no se siente dañado frente a la ventaja del interés particular porque de lo contrario ¿cómo hacemos para que la tecnología no sea nuevamente una herramienta que condiciona la vida de las personas? yo no me canso de repetir que la tecnología es cosa y como cosa que es no puede ser la que determine nuestra vida nos puede ayudar tiene que colaborarnos en la calidad pero no restringir los derechos de ninguna manera entonces de ahí que desde el derecho y mis tecnólogos amigos se enojan un poquito desde el derecho es que tenemos la obligación de regular nuestra libertad de asegurarnos nuestra libertad entonces bueno tenemos mecanismos tecnológicos que nos ayudan con el derecho al olvido maravilloso pero tenemos que tener sobre todo los resguardos jurídicos para poderse abandonar sin duda mira y que bueno que compartamos expectativas con relación a un tema que en México y en Latinoamérica no está regulado pero coincido contigo no necesariamente tenemos que aplicar erga omnes el derecho al olvido tenemos que generar algunos mecanismos de excepción muy claros que los has definido muy bien y que son violaciones graves a derechos humanos eso tendría que ser una excepción cuando alguien que está intentando justamente eliminar su historial digital y además es servidor público por ejemplo y ha sido relacionado con violaciones graves a derechos humanos yo te diría otro elemento muy desafortunado para nuestra región actos de corrupción me parece que alguien que ha cometido actos de corrupción también tiene que estar tendría que ser la excepción a la excepción como en México existe con relación a la clasificación de información por confidencialidad o reserva entonces si tenemos que digamos eventualmente establecer mesas de trabajo multidisciplinarias para analizar nuestra realidad y la implicación de regular un derecho que en Europa lo tienen más que explorado y también lo ha señalado muy bien el avance tecnológico hoy por hoy significa un reto en estas diversas en estas diversas dimensiones vamos al siguiente tema que también sé que tú eres una experta en el mismo y me gustaría preguntarte a propósito del desarrollo digital y de los algoritmos la inteligencia artificial hoy las Big Tech o las denominadas Big Tech ocupan un espacio preponderante en la denominada revolución industrial en la que vivimos y estas Big Tech analizan de manera permanente nuestra actividad con la red digital nuestros datos están siendo consumidos para justamente perfilar una imagen vía la Big Data o los macrodatos de nosotros mismos tú lo has dicho y lo has dicho bien muchas veces la red digital conoce más de nosotros mismos que nosotros de nuestra personalidad o de nuestro propio desarrollo ¿cómo impacta esto en un sistema político democrático? ¿qué tendríamos que hacer para eventualmente corregir algunas exposiciones tan altas en la red digital donde ya no nos estamos enfrentando a seres humanos? lo dijiste muy bien nos estamos enfrentando a máquinas que utilizan la inteligencia artificial los algoritmos y los metadatos para crear no solamente perfiles de carácter político ideológico sino hasta psicológico de las personas exacto de hecho cuando el tema de Cambridge analítica fue muy interesante ver como por ejemplo aquellas personas del partido republicano que eran amigables con las armas digamos así recibían permanentemente mensajes asociados a que si ganaba el presidente Trump por ejemplo bueno iba a haber un fortalecimiento de esa perspectiva o si o al contrario si ganaba al contrario iba a haber un decaecimiento de eso realmente eso es grave en la esencia de lo que implica la libertad de las personas porque tiene que haber fundamentalmente para trabajar con todo esto una lógica de ética de la dignidad es decir no podemos llegar a un nivel tal de incidencia que esa incidencia sea en la propia esencia de la persona que hace a un elemento fundamental que está constituido que es su dignidad y que está constituido directamente por su libertad y cuando la libertad está condicionada todo lo demás está condicionado y suena como muy abstracto pero en realidad no es la libertad para salir a la calle es la libertad para pensar imagínate que si será interesante San Agustín y mirá los años que estamos hablando cuando hablaba en términos de privacidad San Agustín decía ¿qué es la privacidad? es algo tan personal que si alguien quiere saber lo que hay en mi corazón solo si puede penetrar en él lo sabrá y solo yo seré quien lo dejaré decidiré si lo dejaré o no lo dejaré entrar entonces en esta lógica eso habla de una libertad muy 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 esencial para la definición de con quién me quiero relacionar y esa definición de esa libertad de con quién me quiero relacionar la tenemos que trasladar a cada uno de nuestros ámbitos y si lo llevamos al ámbito político doblemente tenemos infinidad de ejemplos de personas que han sido vulneradas en sus derechos justamente porque alguien se enteró de a quien vota de a quien pretende apoyar o de a quien no pretende apoyar hay un ejemplo muy paradigmático en Venezuela con la lista Chascón cuando el diputado Chascón decidió hacer una lista de todos aquellos que estaban a favor del referéndum revocatorio contra el presidente Chávez esto hace muchos años estas personas terminaron después destituidas de su trabajo porque eran funcionarios públicos pero perdón lo que hicieron fue ejercer un derecho constitucional firmar para que pudiera haber un referéndum revocatorio en un lugar donde se supone había democracia entonces a eso le ponemos tecnología wow es exponencial y es explorativo entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con cómo los partidos trabajan con este tema cómo los partidos es decir trabajar hacia la interna de los partidos para que no todo vale no podemos estar creando bots para que hagan todo el tiempo incidencia política en campaña electoral no podemos estar habilitando a que las redes sean redes de mentira nosotros acabamos de pasar el domingo por un acto eleccionario tuvimos un referéndum para votar a favor o en contra de la derogación de unos artículos de una ley y asistimos a una campaña sistemática de mentiras entonces tenemos que generar una suerte de ética de la dignidad básica que nos determine señores no todo vale y a partir de ahí la conciencia moral de cada uno decidirá hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar y la tecnología como siempre como siempre digo como dije hace un ratito es cosa no le podemos achacar la responsabilidad a la tecnología atrás de la tecnología hay gente con buenas y malas intenciones lo que hay que trabajar es sobre las cabecitas de todos nosotros y en el marco de la lógica democrática primero sobre los partidos y sobre los gobernantes que además tienen una responsabilidad superior porque en definitiva son quienes nos han pedido el favor de nuestro voto para dedicarse a esto entonces no pueden pretender nuestro voto para después manipularnos en nuestra contra es como una locura claro bueno mucho de eso funciona y es terrible mucho de eso funciona y es terrible porque nuestra relación con el internet nos ha desprendido también de cierta humanidad me parece y nos hemos convertido en usuarios y no en seres humanos me parece que tenemos que empezar a identificar cuál es nuestra función frente a la red y nuestra convivencia con la red y es generar ecosistemas digitales esa será la última pregunta que tenga no quiero anticiparme pero ecosistemas digitales seguros y libres sí en donde tengamos una ciudadanía digital debidamente educada para quienes nos han preguntado sobre las Big Tech además sí seguimos teniendo una alta participación un abrazo fuerte a quien se incorpora desde Chiapas Ciudad de México Coatzacoalcos Veracruz Miguel Hidalgo bueno etcétera tenemos una alta participación querida doctora tengo que volver me nombrás me nombrás todos esos lugares y me dan ganas de tomarme el avión mañana tengo que irme México es tu casa por supuesto bienvenida a ver Amazon Apple Facebook Google Microsoft han sido rebautizados como Big Tech son las plataformas globales que en gran medida concentran e impulsan las interacciones económicas sociales y culturales a través del internet y también comerciales es decir en línea que necesitan muchas acciones adicionales fuera de línea hasta varias formas diversas del capitalismo digital actuando como dice Schiller como una especie de casamenteros entre diferentes grupos de consumidores y empresas en la sociedad del mercado digital todas estas empresas doctora fueron si no me equivoco sometidas en el año 2020 un procesamiento a diversos procesamientos disciplinarios o investigaciones por el Congreso de Estados Unidos y el Parlamento Europeo porque han sido demandadas de manera reiterada por cuestiones relacionadas por el manejo de información y datos de usuarios con fines comerciales que se han traducido en violaciones tanto a la legislación en materia de protección de datos como antimonopolios y aquí quiero preguntarte algo las características de las Big Tech les permiten precisamente acceder a tecnología Big Data esas empresas cuentan con todas todas con un enorme capital con la tecnología más avanzada y con presencia internacional ¿qué significa esto? recopilan y procesan analizan a través de un enfoque del Big Data una inmensa cantidad de datos que las y los usuarios les proporcionamos y en consecuencia al menos de inicio tenemos también parte de esas responsabilidades tienen grandes y poderosos incentivos para usar dicha información de forma lícita y debidamente consentida por las personas pero también con usos ilícitos ¿qué opinas sobre la regulación que se tendría que formular a nivel internacional ante esta exposición frente a las denominadas Big Tech? Bueno la regulación en sí misma es realmente compleja por todo lo que implican estas grandes empresas por todo el lobby que manejan estas grandes empresas y por todo el dinero que manejan estas grandes empresas pensemos que varias de estas sumadas ocupan el PBI y de muchos de los países del mundo entonces estamos en desventaja mi país es chiquito estamos en desventaja frente a las capacidades económicas y de incidencia que estas empresas tienen pero por lo mismo tienen mucha mayor responsabilidad social porque así como tienen la gran capacidad económica y de incidencia geopolítica tienen también una responsabilidad muy fuerte en la toma de decisiones incluso de autorregulación no es verdad que no pueden generar mecanismos de control vinculados con la protección de la información personal no es verdad que el hecho de utilizar información personal de la forma adecuada les genera dificultades económicas no es verdad que si ellos no utilizan la información en forma absolutamente masiva se les complica el negocio perfectamente lo que hay que hacer es considerar que si ellos piensan de esa manera es porque están pensando en que el imperativo tecnológico es la lógica de desarrollo de su negocio y este imperativo tecnológico que nos dice todo lo que puede ser hecho a través de la tecnología debe hacerse no es lo que quienes nos dedicamos al derecho entendemos que es lo correcto entonces quienes nos dedicamos al derecho decimos sí, perfecto todo lo que puede hacerse a través de la tecnología que se haga si no vulnera derechos que se haga si no deja a la persona en el camino entonces las regulaciones ¿qué tienen que tener en cuenta? simplemente y no tan simplemente a la persona a los derechos de la persona porque si la tecnología y la economía nos van a llevar por delante a todos los humanos en definitiva ¿para qué queremos a la tecnología y a la economía? porque vamos a desaparecer nosotros y ¿qué van a quedar? las máquinas y la plata volando no tiene sentido carece absolutamente de sentido en sí mismo entonces yo creo que es una falacia eso de que no es viable regular a las grandes empresas creo que es mucho más una cuestión de oportunidad y de voluntad sobre todo política que es verdad que a veces es muy difícil de construir porque a veces enfrentarse a esos grandes capitales que si uno se enfrenta por otro lado tiene grandes pérdidas para cuestiones coyunturales que podrían ser necesarias para un determinado país entonces creo que como en tantas otras cosas la cuestión es sentarse a dialogar sentarse a discutir cuáles son las mejores opciones encontrar el equilibrio en la vida para la mejor opción siempre el equilibrio es lo razonable entonces de eso se trata de ubicarse en esa lógica y hay además una cuestión que me parece interesante es que los más chicos tenemos una oportunidad porque en definitiva nos necesitan a todos entonces los grandes se manejan en pie de igualdad ahora por ejemplo nosotros que somos de los más chicos tenemos que tener una oportunidad también de negociar entre comillas esas exigencias que le hacemos a las grandes empresas simplemente a través de no entregarnos tan libremente y como no nos entregamos tan libremente a través de la educación si todos sabemos que tantas cosas les podemos entregar este cliché de que los datos son el petróleo del siglo XXI no es tan cliché es verdad entonces enseñémonos y aprendamos que en definitiva lo que estamos haciendo es poniendo moneditas en una en una gran empresa que lo que hace en definitiva es vulnerarnos a nosotros mismos no todas por supuesto hay muchas que lo están haciendo muy bien y que están intentando avanzar proactivamente pero también hay mucho de bueno veamos cómo me acomodo y por supuesto que las prácticas ilícitas no son aceptables desde ningún punto de vista el tema es que a veces hay algunos que son más permeables que otros en términos gubernamentales a habilitar esas prácticas ilícitas bueno los que tienen que ser desterrados en este caso son los dos tanto la práctica ilícita del corruptor y del corrompido porque en definitiva esto es muy importante también cuando hablamos de corrupción decimos ah sí porque corrompieron a tal no cuando hay corrupción hay un corruptor y un corrompido y por lo tanto los ausentes de transparencia son ambos siempre le echan la culpa al gobernante pero el empresario que pagó es tan culpable como el gobernante porque en definitiva la transparencia es una cuestión de actitud no es una cuestión de norma entonces la norma puede estar pero la norma también se puede hacer caso omiso de ella estamos acostumbrados a que hay cantidad de normas que son letra muerta la gracia acá es que incorporemos a nuestro consciente y a nuestro inconsciente que la transparencia es actitudinal y que la normatividad tiene que estar como resguardo tan simple y tan complejo como es tan simple y tan complejo y además me hiciste recordar un dicho popular mexicano que dice tan culpable es el que mata la vaca como el que lo sujeta de la pata ¿no? es decir hay una responsabilidad compartida y a ver también hay que reconocer con eso iniciamos la conversación querida Laura el potencial que ha significado el avance tecnológico para el mundo la conexión el desarrollo las interacciones la propia evolución que tuvimos en pandemia si no hubiésemos tenido el mundo digital el mundo de verdad se hubiese parado y no sé en dónde estuviéramos en este momento pero también conforme al gran desarrollo y a las grandes posibilidades que nos permite existen estos riesgos y para eso un análisis y una revisión crítica como la que estamos haciendo en este momento y yo coincido contigo a mí me parece que identificar una posible regulación implica también que el desarrollo tecnológico se ve ajustado a las nuevas realidades pero que tendría que ser una regulación multiactor multinivel en donde participe el estado en donde participe las big tech en donde participe la sociedad digital en una composición armoniosa del ecosistema digital para beneficio de todas y de todos algo muy similar a lo que hacemos en el mundo digamos material ahora querida doctora y nos siguen informando nos siguen llegando valiosísimas comentarios y comentarios de todas y todos que es una excelente participación te envían muchos saludos dicen que sería valiosísimo tener una segunda sesión de este tema que es una excelente ponencia bueno querida doctora has dejado huella y te vamos a comprometer desde ya para que podamos tener un segundo capítulo de esta muy importante discusión voy al siguiente tema para ir cerrando muchas gracias la hora para ir cerrando un poco la conversación que una hora se nos ha ido volando a ver el internet de las cosas por si la revolución digital que hemos vivido no fuese suficiente los big data o macrodatos y el internet de las cosas prometen un cambio revolucionario para la administración de la propia sociedad hoy la forma de interacción o la comunicación en el espacio digital aún es preponderantemente de persona a persona pero es previsible como tú lo has señalado que en un poco tiempo casi cualquier objeto tenga una forma única de identificación o pueda direccionarse para que todos los objetos puedan conectarse internet se convertirá entonces en el internet de las cosas la forma de comunicación se expandirá de humano a humano de humano a cosa y de cosa a cosa como lo expone un chino que conoce muy bien estos temas gran autor y analista de estos asuntos Tan Lu Wang Yang que traerá una nueva era de comunicación ¿qué opinas sobre esto querida Laura? Vino que estamos frente a un reto gigantesco hoy ya ni siquiera estamos hablando de internet de las cosas estamos hablando de internet de los cuerpos toda esta cuestión de los wearables el telefonito inteligente el relojito inteligente que te controla cuando salís a caminar y te dice cuántas pulsaciones estuviste y te lo subí a la nube y esa nube se conecta con otro entonces te dice que en realidad vos tenés que tomar más agua es una locura porque realmente es enloquecedor eso es lo que se viene mejor dicho eso es en lo que estamos inmersos y eso es lo que va a seguir desarrollándose entonces no es una opinión posible es adaptarse al mundo ahora lo que hay que encontrar son los espacios en ese mundo y los espacios siempre vuelvo a la lógica del derecho todas estas cuestiones que son un dato esto está pasando cómo hacemos para compatibilizarlo con lo que es indudablemente una intromisión en nuestra vida bueno seguramente necesitemos reforzar nuevamente el conocimiento y la regulación para que si llegamos a entender que tenemos vulneraciones a nuestros derechos tengamos cómo reclamar y tengamos cómo reclamar en forma efectiva porque a ver estamos hablando de que esto puede estar en la nube y si esa información está en la nube ¿a quién la reclamo? ¿cuál es la ley? ¿cuál es la jurisdicción competente? ¿contra quién voy? ¿cuál fue el contrato? ¿quién lo determinó? ¿es un contrato electrónico? ¿es un contrato entre presentes? ¿de qué se trata? es decir se hable un abanico exponencial de posibilidades con diferencias de todo tipo calibre y color para analizar desde donde uno guste entonces lo primero que tenemos que hacer es no rechazar la situación tener claro que es una realidad que se impuso y que está que en este momento tenemos muchos más objetos conectados que personas viviendo en el mundo esto se pensaba que iba a ser así en el 2025 pero ya en el 2018 fue es decir la evolución es mucho más grande de la que originalmente se pensó como las personas están conectadas entre sí impresionó mucho hace un tiempo justo en oportunidad de estar yo saliendo para México hace unos cuantos años fue que me enteré de la existencia de una gran base de datos que lo que prometía era el sueño de la vida eterna ¿y cómo hacían esto? bueno parece que uno grababa durante toda su vida sus fotos su voz la música que le gustaba las relaciones con los amigos etc y cuando uno lamentablemente llegaba el momento de despedirse de esta vida existía una base de datos que generaba un avatar entonces los parientes de uno si querían podían vincularse con el avatar tal si se estuvieran vinculando con uno entonces el sueño de la vida eterna la locura de vincularse con una persona fallecida que no iba a volver horrible lo que voy a decir ni el muerto iba a estar menos muerto ni los vivos iban a extrañar menos al muerto pero tenían a la cosita que se movía que parecía ser igual a lo que se había muerto entonces me pareció demencial y sin embargo que esto fue hace varios años esto siguió desarrollándose y tiene mucha conexión con esta cuestión del internet de las cosas porque muchos de los datos que van a parar a esas bases de datos son los que salen a través de todos estos aparatos que tenemos para conectar con cada una de nuestros signos vitales de nuestros gustos de nuestras preferencias y las distintas conexiones que esto genera entonces wow necesitamos frenar un poquito el acelerador que yo sé que es muy difícil porque frenar el acelerador del desarrollo tecnológico en algunos aspectos implica frenar dinero frenar inversiones pero necesitamos pensar realmente necesitamos pensar en qué es lo mejor para nosotros personas y a partir de ahí bueno seguramente se puedan seguir haciendo múltiples desarrollos que logren convivir con una lógica humanista en serio el humanismo tecnológico apuesta a eso apuesta a la persona en el centro sus derechos imputación de sus derechos y todo lo que le colabore para estar vivientes de la tecnología fantástico todo lo que no cuidado maravilloso maravilloso tú y yo estudiamos todavía con el texto en la mano y me recuerdo mucho algunos importantes textos que leí que justamente como tú dimensionaban el futuro veían umbrales poco alcanzables pero yo diría que hoy Orson Welles y George Orwell estarían maravillados con lo que existe en estas dos primeras décadas y sus dos años que lleva del siglo 21 ¿no? toda esta construcción literaria que se hizo en torno a lo que hoy ya es una realidad el futuro nos alcanzó Laura el futuro nos alcanzó bien saludando a Toluca a Milpalta bueno a Hidalgo a todas y a todos muchísimas gracias de verdad prometemos que va a regresar Laura para una segunda edición desde ya te comprometemos ¿eh? cuenta conmigo encantada oye vamos a cerrar este primer capítulo con una pregunta que para mí representa aún y yo creo que para cualquier sociedad democrática un reto ¿libertad o seguridad en internet? Laura wow no puedo decir otra cosa que libertad es parte me tocaste el corazón es parte de las esencias que entiendo que hay que respetar siempre en cualquier ámbito la libertad es esencial a la lógica de la dignidad por lo tanto es imperativa pero la seguridad no tiene que que verse como una contraposición a la libertad ¿cómo hacemos para tener una libertad responsable y una libertad en serio si no es segura? ¿cómo hacemos para caminar por la calle si no tenemos seguridad? ¿cómo hacemos para vincularnos con el otro si no nos da seguridad en que lo que tenemos enfrente es una persona que nos está escuchando razonablemente entonces no podemos verlo como una dicotomía es lo que lo que se llaman paralogismos de falsa oposición en el decir de un filósofo uruguayo no es una falsa oposición la seguridad sí pero la libertad esencial para absolutamente cualquier elemento de la vida de la persona grandísima grandísima respuesta Laura a ver ha sido una sesión maravillosa debo decirte la que al igual que nuestra audiencia yo lo he disfrutado maravilloso sabes que te quiero te admiro y te respeto muchísimo para mí es un alto honor que nos hayas acompañado el día de hoy y como notaron pues es un experto un experto en serio en estos temas del debate internacional moderno por eso quiero agradecerte Laura por acompañarnos el día de hoy comprometiéndote a una segunda edición ¿estás de acuerdo? encantada como te decía Julio César de verdad que el honor es mío y nuevamente aunque sea virtualmente vincularme con mis queridos amigos mexicanos es una satisfacción enorme así es que cuando quieras volvemos a coordinar y encantada la vida aquí estoy con ustedes otra vez te enviamos todas y todos los mexicanos un abrazo muy fuerte hasta la república oriental del Uruguay muy muy al sur del continente gracias querida Laura por acompañarnos pues con esto damos por concluido una sesión más de este importante foro de reflexión en donde vamos a construir a replicar a plantearnos a promover diversos esquemas en torno al mundo jurídico en un espacio que por cierto ahora es digital un espacio donde justamente se nutra el pensamiento la inteligencia la reflexión y que nos den justamente una oportunidad para un análisis diverso frente a una realidad que está ocupando el mundo en donde el futuro ya nos ha alcanzado abrazo fuerte a todas y todos y que la vida reparta suerte gracias por estar con nosotros hasta pronto Laura un abrazo fuerte a nuestro querido director Pichas Elias Huerta Pichas querido director gracias por esta oportunidad y estar compartiendo con todas y todos ustedes este espacio un abrazo fuerte y muchísimas gracias hasta pronto muchas gracias que pasen muy bien chau chau gracias Laura hasta muy pronto chau chau Gracias.